¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis viejos lo veían y más o menos sabían de qué era, porque bueno, yo estaba ahí y me preguntaban qué hacía, pero otras personas mayores, digamos, que miraban nuestro contenido, no tenían real idea de lo que estaban viendo o las cosas que yo estaba hablando. Entonces, de a poco tuvimos que ir contándoles de qué se trataba. Y al final del día, lo que más llegó fue, nos juntamos a imaginar. Es como un juego de mesa, pero la mitad de eso, todo eso o más, es imaginación. Ellos ya saben, digamos, por lo menos, a mí me pasó con mis hermanos, digamos, cuando vos jugás a un juego de chiquito y decís, ah, yo soy, yo soy Optimus Prime, listo, ya está. Eso de alguna manera es un juego de rol y vos te estás metiendo en la piel de otro personaje y lo interpretás como vos quieras. Entonces, la parte en la que se suele confundir la gente es las mecánicas y es la que les recomiendo no explicar hasta que la gente no se muestre interesada en el juego, porque es, se puede perder la gente, es fácil distraerlo, se puede tornar aburrido. Así que con contarle la parte divertida de contar una historia, de armar personajes y todo eso, es suficiente. Pero sí, es raro. Gracias, Chango. Reigo Sangre Lobo, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuando dirigís, haces todas las peleas con tablero o algunas peleas menores, las haces interpretativas? ¿Algún consejo para adaptar el tablero a la narración? Hago un poco y un poco. A veces el principio de la pelea, antes de decir, bueno, quién está, en donde sea, se puede hacer narrado o interpretado. Pero después, eventualmente los jugadores van a necesitar el tablero porque ellos van a aplicar las reglas del juego mucho más rápido que vos. Distancia de hechizos, de habilidades, de ataques, movimientos y demás. En cuanto... Así que sí, yo uso un poco de todo. La segunda pregunta es, ¿algún consejo para adaptar el tablero a la narración? Sí. Hacer que el tablero juegue un papel en el combate. Que haya obstáculos, que haya objetivos dentro del tablero. Diferencias de terreno también pueden ser. Y que el combate tenga una razón de ser. ¿Están bien los combates aleatorios? Sí, están bien. Cada tanto vas caminando y, qué sé yo, te encontrás un grifo que tenía hambre. Bueno, el grifo te va a atacar porque tiene hambre y vos lo vas a atacar porque te querés defender. Pero cuando es un combate contra un enemigo, que haya una razón de ser. Que no sea solo un combate porque, ah, somos enemigos. No. Estábamos los dos yendo a este lugar y para conquistarlo y el que lo tenga tiene acceso a un puerto mejor que el otro. Y ahí ya hay una razón para que ese lugar, ese terreno sea parte del juego. Entonces, por ahí termina la pelea y lo destruyeron todos. Y no ganó nadie realmente. Está bien, uno sobrevivió pero el otro tampoco ganó nada. Perdió recursos, de hecho. Entonces eso es importante a tener en cuenta a la hora de jugar. Andrés Riz. Buenas. ¿Tenés algún consejo para cuando tenés que dirigir para desconocidos? Buena pregunta. Sí. Andá con, prepará bien la aventura. De hecho, si ya jugaste algo, si ya te preparaste una sesión antes, usala. Usa todo el material que ya tenés, usalo y armá una sesión bien estructurada que puede empezar y terminar en un punto más o menos donde vos conozcas. Así podés dedicarte, digamos, a conocerlos a ellos y ver qué quieren. Digamos, como vos ya sabiendo todo lo que va a pasar, o todo lo que se van a enfrentar, o las cosas que puede haber, podés guiarlos mucho mejor. Lo que, en resumen, lo que no recomiendo es ir a improvisar todo a ver qué pasa. Porque si ellos no jugaron nunca, tal vez se les complique un poco el desarrollo del juego diario. O sea, perdón, en la mesa, en el día. Y si jugaron hace mucho, tal vez ya se den cuenta, digamos, que vos no viniste preparado. Entonces lo mejor es ir preparado y tratar de improvisar poco. Por lo menos la parte de lo que es el desarrollo de la aventura. Después NPCs y sucesos al azar. Eso, tirate y mátense de risa. Sergio Posada. Deme, quiero jugar rol. Estuve dirigiendo unas pocas sesiones, pero ahora por las razones obvias no nos podemos reunir. Y dos de mis tres jugadores no tienen PC. Y me da miedo dirigir online. ¿Alguna recomendación? Y ahora mismo solo se puede jugar online, así que... Hay muchas opciones para celular. Por ahí es un poco más... Un poco molesto. No sé si tienen un celular con el que puedan jugar. Pero la diferencia, digamos, que las aplicaciones las va a tener en el celu. Y va a tener que ir cambiando de app para tirar los dados o para lo que sea. Pero... Yo creo que la mejor manera es jugar por celular. Habría que buscar... Lo que nosotros tenemos en el Discord que les puede servir es que... Hay bots de dados. Se les crea un canal y se les asignan un bot de dados. Y escribiendo pueden poner el comando para que el bot tire los dados. Entonces... Se crean una hoja de personajes, se la comparten al DM. Y van jugando por ahí. Cuando se necesita tablero, tal vez se puede armar un tablero online en otro lado. Yo usé Excel durante un tiempo. Funcionó. Se puede usar Roll20, lo que sea. Pero yo les recomiendo eso. Leonel. Hola, ¿está bien narrar si lo tengo escrito? Aunque también improviso y armo la historia de acuerdo a las decisiones de los jugadores. Saludos. Sí. Sí está bien todo. Lo que sí está bueno, digamos... Por ahí... Vos sabés que los jugadores van a ir a un lugar importante, ¿no? La casa de la colina. Vos sabés que la casa de la colina tiene toda una historia de... Trasgos fantasmas asediándola. Entonces, vos por ahí te escribís la descripción de lo que sienten los jugadores cuando se acercan a la casa. Cuando están llegando. Cuando la ven por primera vez. Eso lo podés tener escrito y se lo lees. Interpretándoselo, obviamente, como... Las casas de la colina. Tiene... Las garras de trasgos en las paredes. De dientes en las puertas. Vos se la narrás interpretándosela. Y después adentro podés... Improvisar todo lo que quieras. Hacer todo. Pero... Está bien... Está bien hacer... Ir... Ir... Usando todos los recursos que tenés... Para poder lograr... La mejor inmersión... O... La mejor historia que vos puedas. Sergio Posada. No tengo mucha experiencia dirigiendo... Y no me atrevo a dirigir una partida con gente que no conozco. ¿Algún consejo para perder ese miedo? Esto lo están preguntando bastante. Y... Lo que yo más aconsejo, como dije antes... Es tener bien preparada la aventura. Bien... Bien... Conocer bien a los NPCs que vas a presentar. Los monstruos que vas a usar. Y... Y tal vez incluso practicar un poco como para que vos... Llegues a la aventura... Seguro de que podés dirigirla entera. Porque... Toda la parte de improvisación... Si bien la podés hacer... Eso es seguro. Te vas a sentir más cómodo haciéndolo... Cuando conozcas al grupo. Y... Y para conocer al grupo se tiene que dar un poco el juego. Se tienen que... Ellos tienen que tomar decisiones y demás. Entonces... Prepará bien la aventura. Tuya. Así que cuando vos llegás... Tu trabajo ya lo hiciste. Entonces vos se lo vas presentando a ellos. Y a medida que el grupo se conozca... Se van a poder soltar todos. Y... Y jugar más relajados. Este sería el método... Más seguro. Si se quiere. Tal vez empiezan improvisando todo. Y sale andando... Ya está. Genial sería eso. Sería buenísimo. Pero bueno. Mi consejo es ese. Ir con aventura preparada... Completa. Lo más completa que puedas. Wibre Triskel. ¿Cómo introduzco un arquetipo parecido al brujo para niños? Uno quiere tener un maguito de aquelarre... Y es casi Lovecraft. Uy. Ah. Interesante. Yo... Lo que podrías hacer, digamos... Es que se lleve a cabo un contrato... Entre ellos... Como que el chico consiga cosas... Para este ser... Y este ser le provee a los poderes. Entonces... O sea... No hace falta, digamos... Que sea el acostumbrado... Sacrificios... O el alma del brujo... Y el tormento infinito... O sea así... Pueden ser... Tesoros. Como que... A cambio de gemas con poderes mágicos... O objetos mágicos... Este ser le dé poderes al brujo. Para no ir por el lado súper oscuro de... Tener que matar a alguien. Solo porque... Para mantener la magia. Pero... Está buena la pregunta. Es un desafío interesante ese. Voy a pensar más sobre esto... Y si se me ocurre algo... Lo voy a comentar. Chang250. ¿Se podría ambientar una partida... En el universo de Harry Potter? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Hay que hacer modificaciones grandes al sistema... Porque... En Harry Potter son todos magos... Y hechiceros a la vez. De hecho algunos son magos, hechiceros... Y brujos. O druidas también. Hay como... Si vas a usar de ID... La parte de la magia hay que... Reacomodarla toda y... Y generar algo similar a lo que tiene Harry Potter. Lo bueno que tiene Harry Potter es que... Además de los libros... Hay muchos libritos chiquitos con cosas... Como el Estrella de Quidditch y cosas por el estilo... Que te pueden ayudar a la hora de crear magia. O crear las reglas de la magia. Lo que sí está buena la idea. A mí me gusta... El mundo de Harry Potter. Visualmente con las pelis... Está muy bueno. Los videojuegos me acuerdo... Que estaban de Play y qué sé yo... Estaban geniales también. Y... Suena divertido también. Tal vez... Usar otro sistema sería más... Más acertado, entre comillas. Algo... Algo más genérico. Tipo Fate. Creo que puede andar mejor. Germán Mogado. Si me gusta el estilo más narrativo... ¿Qué juegos de rebelde recomendarías? Teniendo en cuenta... Que cuanto más fácil de enseñar y aprender, mejor. Hay unos que se llaman Powered by the Apocalypse. Que son un... Es un sistema de juego... Que... Que es un sistema de juego que... Que ayuda mucho... Aporta mucho a la narración y cosas por el estilo. Pero la verdad que también podés... Si ya saben jugar 5ª edición... Funciona. Si no... Eh... ¿Qué juegos de rol? ¿Qué juegos de rol? Como para novia es muy fácil, ¿verdad? En inglés... Hay otros... Los otros juegos que se me ocurren son tipo... Eh... Requieren mucho conocimiento de setting y de contexto de juego. Por ejemplo, Vampiro. Vampiro es todo... Es todo narrativo. Pero... Tienen... Requieren mucho, digamos... O una parte de... Conocer qué está pasando en el mundo. Con los vampiros. Y esa parte por ahí es más difícil de enseñar. Pero bueno, alguno de esos puede ser Fate también. Vieja escuela. Vieja escuela tiene mucho de narración. Y es súper simple. Son 16 Oscars, hermano. Una cosa así. Y anda, anda, anda bien. Diego Lupus. Hola. ¿Qué es lo mínimo que necesito para... A leer para dirigir? Ya tengo experiencia en otros juegos... Y no quiero perder tiempo. Empecé el DM Guy... Y empiezo hablando de los dioses. Lo mínimo que necesitas para aprender... Si ya tenés experiencia dirigiendo... Es el manual del jugador. Porque el manual del jugador tiene las reglas del juego. Que son las que van a aplicar los jugadores... Y a las que van a estar atentos ellos. El manual del DM te va a dar muchos consejos... Sobre cómo dirigir, crear mundos... Darle coherencia a los mundos y demás. Pero... El manual del jugador te va a enseñar a jugar... Y... Lo importante de eso es... Qué es lo que los jugadores van a querer saber. Porque... No solo para que sea justo para todos... Que es la razón de las reglas... Sino que... Vos vas a poder estar atento a lo que ellos le van a prestar atención. Eso es súper importante. Porque un jugador no tiene por qué leer el manual del DM. Para nada. Agarre el manual del jugador... Se lee las reglas y ya está. Y cuando haya alguna pregunta sobre las reglas... Vos vas a tener que ser capaz de responderlas. Así que... Todas las reglas van a estar ahí en el manual del jugador. Nahuel Páez Davies. Buenas. Tengo una consulta. ¿Qué tipo de recursos narrativos... O típicas estructuras de historia de DM... Recomendás para gente nueva en el rol? En cuanto a los DMs... Yo... Más o menos... Tal vez un consejo que puedas encontrar por ahí... Eh... Que... Cuando preparas la sesión... Tengas cuatro o cinco puntos... Tres si querés... Que son los importantes. Es donde... Se va a generar un cambio en la aventura. Donde los jugadores consiguen más información... Y pueden tomar una decisión. Entonces... Tener en cuenta eso... Está bueno para poder preparar la aventura. No tenés que realmente preparar cada paso que ganan los jugadores. Simplemente... Cuando consiguen cierta información... Y cuando esa información cambia... O incrementa... O... O se revela que era mentira. Entonces... Con tener cuatro o cinco puntos preparados... Por ejemplo... Bueno... Los jugadores empiezan en una isla... Que tiene... Vamos a hacer... Más fácil todavía... Los jugadores empiezan en... Un pueblo... Y ese pueblo... Va a ser asediado... Por... Unos enanos. Entonces... Lo primero que va a pasar es que... Encuentran indicios de que los enanos están explorando... El terreno. Después... Encuentran... Indicios de que hay alguien del pueblo... Dándole información a los enanos. Entonces ahí ya. ¿Por qué están los enanos acá? La siguiente pregunta es... ¿Por qué esta persona le está dando información a los enanos? Tercero... Se enteran que va a haber... Un... Un asedio. Cuarto... Eh... Acá puede ser... Los jugadores preparan las defensas... Y quinto... Empieza el asedio. Entonces... Vos tenés esas cinco cosas preparadas nada más. Todo lo de... Eso es... Todo lo demás... Los jugadores lo van a hacer por su cuenta. Investigar... Buscar... Encontrar pistas... Lo que sea. Eh... Entonces... Esta herramienta de los... Cinco puntos si se quiere... O menos. Pueden ser tres. Te va a servir muchísimo como para... Estructurar una historia... Simple... Y ver cómo los jugadores la van entendiendo. Porque esa es otra cosa. Uy... Ahora voy... Eh... A la donación. Gracias. Una cosa es preparar la aventura... Y otra cosa es... Dirigirla. Porque... Suele pasar que vos por ahí pones un desafío... Que consideras simple... Y los jugadores nunca... Van a poder ver el nivel de... Para ellos el nivel de dificultad de eso... Tal vez es imposible. Pero vos... Tuviste toda la chance de pensarlo. Ellos... Son varias personas... Se equivocan... Y... Y... Van a... Vos vas a ver cómo la aventura se desarrolla... En base a sus ojos. Y si ellos toman el camino equivocado... Bueno, hay que seguirlos a ellos. Así que armate esa estructura de cuatro o cinco puntos... Y... Conectalos. No hace falta que sea tan lineal. Vos de ahí podés variarlo para todos lados. Pero... Como para empezar... Para empezar está bueno tener la estructura. Así que creo que vamos a aprovechar y cerrar acá. Ya que... Vivimos el ultimátum y... El ultimátum de Luciana. De nuevo. Los invito a sumarse a nuestro canal de Discord para rolear. Tenemos una serie de herramientas y... Regla y ya hay una comunidad grande que se puede dar... Que pueden dar consejos. Hay canales para compartir... Historia. Hay un canal que se llama Material de Campañas. Que ahí compartimos muchísima información de... Documentos, links o herramientas que les pueden llegar a interesar. Hay un montón de material ahí. Siempre hay gente compartiendo cosas nuevas. El otro día yo compartí un... Un creador de mapas que está surgiendo. Que parece que es gratis. Y es sencillo para crear dungeons y cosas así. Así que... Bueno. De nuevo. Muchísimas gracias por pasar. Por preguntar. Por responder entre todos. Y nos vemos en el próximo tiempo.